Sería beneficioso para ustedes tomarse un tiempo todos los días para quietar sus mentes y traer la sabiduría de sus otros seres dimensionales. Cuando hacen esto, permiten que la energía del cambio fluya más fácilmente a través de ustedes hacia la tierra y estas vidas humanas suyas. Pueden fluir sin impedimentos cuando permiten que su mente se aquiete por un corto periodo de tiempo. Vemos que muchos de ustedes se han distraído con la vida cotidiana y con lo que llaman supervivencia, y lo entendemos. Simplemente les estamos haciendo saber qué beneficioso será cuando se tomen un momento o dos todos los días y recuerden permitir que la energía de lo que quieren pase a través de ustedes hacia los reinos físicos.